Testimonios que inspiran, por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión, en creer, en un país palante, por Onda, la Superestación. Así somos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un País Palante por Onda, la Superestación. Hoy me emociono, hoy mi corazón palpita fuerte porque tengo conmigo a una mujer que admiro, que quiero, que celebro y que de alguna manera es representante de esas mujeres venezolanas que no solamente hacen de sus posibilidades, posibilidades para muchos, sino que adicionalmente se suma a ese conglomerado global de ser equidad de género, de ser empoderadora, de ser además empresaria en épocas de evolución e innovación. Con nosotros, Adriana Cisneros. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esa bella introducción. Tú siempre, la verdad, que logras transmitir la mejor energía. Así que, bueno, un placer estar contigo hoy. Y estamos acá no solamente para transmitir la mejor energía, sino para recibir la mejor energía porque nos hace sentir muy orgullosos. Pero la pregunta que yo me hago ahorita es, ¿qué hace sentir orgullosa a Adriana Cisneros de ser Adriana Cisneros? ¡Wow! Bueno, tremenda, tremenda primera pregunta, Michael. Mira, la verdad es que ya yo llevo 17 años trabajando para el Grupo Cisneros. De chiquita jamás pensé que este iba a ser mi camino. La verdad es que me agarró un poco de sorpresa tomar las riendas en nuestro grupo. Y, bueno, si uno estudia el tema de las empresas familiares, la mayoría, el 90%, 95% de las empresas no sobreviven en liderazgo familiar de segunda a tercera generación. Y, bueno, creo que ya pasando 17 años, creo que comprobamos que nosotros vamos a ser parte de la excepción, que sí vamos a sobrevivir. Y no nada más sobrevivir, sino la verdad es que seguir transformándonos y creciendo. Así que, bueno, me levanto todos los días muy emocionada, con una responsabilidad gigantesca, pero con un entusiasmo absoluto de seguir evolucionando como grupo. ¿Y qué crees tú que de esa esencia de ser venezolana te colabora y te sientes orgullosa de eso que al final te permite y te potencia para ser la empresaria que eres? Bueno, o sea, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por Venezuela. Al final, creo que cuando estábamos hablando tú y yo hace un par de semanas, decíamos que ser venezolano no es un tema de dónde uno nace y dónde uno está, sino que es un movimiento. Y la verdad es que yo lo siento así. Ser venezolana es un movimiento global. Creo que nada más viendo el discado maravilloso de gente que has logrado entrevistar para tu programa, nos damos cuenta que eso es verdad. Y te aseguro que cada uno de nosotros que estamos teniendo éxito dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, nos sentimos totalmente atados a esa identidad y queremos definirnos como venezolanos de éxito en el mundo. ¿Y cuáles son esas cositas de ser venezolano que de pronto pones en práctica que tú dices es que esto sin duda contribuye a mi liderazgo? Mira, es todo. Creo que el tema de liderazgo femenino creo que tiene mucho que ver con ser venezolana. Yo me sentí que me crié en un país donde la mujer siempre tuvo voz y voto, donde la mujer siempre lo pudo tener todo, obviamente con ayuda de muchos, donde si una mujer decidía querer ser empresaria también podía ser madre, podía ser buena esposa, podía ser femenina. Y creo que eso es una gran ventaja y algo que hace que la mujer venezolana sea única. Creo que en otros países ves, especialmente en Estados Unidos, donde las mujeres tienen como un conflicto de cómo poder decidir si tienen que ser primero mamá o primero ejecutivas y se enredan un poco con ese tema y también les da tal vez miedo ser femeninas porque piensan que su liderazgo tiene que tener un tono más masculino para ser respetado. Y yo me siento que en Venezuela ese no es el caso. Entonces, bueno, la verdad es que me encanta que me hayan criado en ese ambiente porque toda la felicidad que yo tengo a nivel empresarial también es una felicidad que consigo a nivel familiar, como hija, como madre, y son cosas que me llenan mucho y no me gustaría tener que dejar de disfrutar de esa parte de mamá y de familia por mi trabajo. Entonces, bueno, creo que es una gran ventaja que tenemos las mujeres venezolanas comparadas con el resto de las mujeres ejecutivas en el mundo. Y fíjate justamente en ese rol de mamá. ¿Cuál es ese legado? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa siembra que haces todos los días siendo ejemplo para tus hijos? Mira, es constante. Yo estoy casada con un señor inglés. Cuando nos casamos estábamos viviendo en Nueva York, que es donde crecieron nuestros hijos. Entonces, bueno, la verdad es que yo le trato de dedicar cada momento libre que tenemos como familia a viajar mucho por Latinoamérica, a ir a Venezuela con ellos, para que mis hijos no se olviden que la verdad es que son mitad venezolanos, que son mitad latinoamericanos, y que nunca le pierdan esa pasión y ese cariño a nuestra región. Creo que lo hemos logrado. La verdad es que son niños totalmente biculturales y que entienden que parte de la identidad de ellos es ser venezolanos orgullosos. Fíjate, Adriana, que se nos presentan tiempos bien innovadores y a la vez muy inciertos. ¿Cómo crees tú que juega el perdón y la gratitud en estos tiempos? Bueno, creo que sin perdón y gratitud es muy difícil levantarse y acostarse todos los días. La verdad es que hay que siempre tener la humildad de pedir perdón y hay que siempre tener la humildad de darse cuenta que uno tiene que dar las gracias. Creo que esos son valores que a lo mejor también son implicados en la casa desde muy pequeños. A lo mejor son valores muy de los venezolanos por todo lo que hemos pasado. Y creo que si no estuviésemos viviendo en un mundo de mucho rencor y de poco optimismo, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo siempre digo, es mucho más fácil estar de buen humor y estar contento en las mañanas que levantarse de mal humor, ¿no? ¿Cuáles serían, además de ese buen humor y esa alegría, pues es una herencia sin duda de estas tierras? ¿Cuáles serían las tres recomendaciones más importantes que tú crees que pudieras dar a jóvenes empezados? El dinero no se hace fácil. Creo que los jóvenes, yo cuando veo a los jóvenes de veintitico de años, hablando de su futuro, te das cuenta que muchos piensan que con trabajar cinco, seis, siete, ocho, nueve años van a estar listos, que van a poder ganar dinero muy fácil. Y eso es un poco consecuencia de esta nueva economía digital que se ha dado, ¿no? Donde efectivamente algunas personas se han logrado tener unos éxitos de un día para otro. Pero para la mayoría de las personas el éxito viene con rigor, con disciplina y con mucho trabajo. Y si pensamos que en verdad tenemos la posibilidad de vivir hasta que tengamos 90, 100 años, como apunta la ciencia, ¿por qué estar apurado, no? ¿Por qué querer tener éxito especulativo en vez de un éxito más sólido, no? Creo que eso es un punto importante porque la verdad es que cuando tu plan de vida es construir algo sólido y algo bonito y algo que va a tener éxito, cuando lo piensas hacer durante 10, 15, 20 años, te organizas de una manera diferente. O sea, te das cuenta, por ejemplo, que el tema de responsabilidad social es importante, que le tienes que dedicar muchísimo tiempo al bienestar de la comunidad donde estás trabajando, mientras que vas teniéndose éxito, ¿no? Si tienes más esa mentalidad de los jovencitos que quieren hacer unas inversiones poco sanas para ganarse dinero rápido, no le están prestando atención a su entorno, a la comunidad, a sus empleados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final nada puede reemplazar la ética de trabajo y la disciplina, y la verdad es que yo también creo que el tema de suerte, la suerte también le llega al que se lo trabaja. La suerte generalmente no le llega a las personas que no están preparadas para recibir. Mira, ¿y qué es de esas cosas que más extrañas y anhelas de esta tierra venezolana? ¡Guau! Bueno, la verdad es que yo creo que lo que me hace falta todos los días es poder levantarme viendo al magnífico Ávila. Esa luz de Caracas que es mágica, que si no eres caraqueño, es difícil explicárselo a cualquier otra persona. Ese clima increíble, ese Ávila maravilloso que nos acompaña desde el amanecer hasta el atardecer, la verdad es que hace muchísima falta. Por supuesto que me hace falta ese sentido de comunidad que tenía con todos mis amigos cuando estábamos en el colegio, pero la verdad es que hoy en día todos mis amigos ya están fuera de Venezuela también, ¿no? Entonces, bueno, uno añora lo que era esa época de inocencia, ¿no? En términos de ese concepto de familia, ese concepto de amistad, que es muy latinoamericano, que es muy venezolano. Ese concepto de amistad en Estados Unidos, la verdad es que no es así, no es igual. Y fíjate que en este sentido de comunidad tenemos una oportunidad bellísima que se nos presenta para visualizar a ese país para adelante, donde decimos que Venezuela no es un territorio, sino donde está cada venezolano en el mundo. que si tuvieras, a ver, si pudiéramos montarnos en una máquina del tiempo y viajar al futuro, ¿qué verías tú en ese país para adelante que es en un territorio y que es global al mismo tiempo? Mira, es una excelente pregunta, Michael. La verdad es que nos damos cuenta que el tema de perseverancia y los venezolanos es único. Por todo lo que hemos pasado, la cantidad de venezolanos que han logrado tener éxito en Venezuela o fuera de Venezuela es espectacular. Y creo que el hilo conductor de ese éxito es un compromiso absoluto hacia nuestro país, de querer siempre estar presentes, de no olvidar, y de siempre buscar la manera de estar involucrado en el momento que se ve. Te aseguro que el chef maravilloso de Michelin en Hong Kong que entrevistaste saltaría sobre la oportunidad de poder regresar a montar un centro culinario en Venezuela. Y creo que todos sentimos ese magnetismo hacia poder regresar a Venezuela. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista global, por ejemplo, te cuento, yo sé que es una de tus historias favoritas, de mi gran socio venezolano que tengo, que se llama Abel Avellán, que empezó esta compañía de comunicación por satélite que se llama ASTL Science. O sea, esto ni siquiera es Noval, esto es venezolanos espaciales. Es que siempre está conquistando el espacio para traerle conectividad al mundo entero a través de sus celulares. Y Abel se siente sumamente venezolano, es graduado de la Simón Bolívar. Entonces, bueno, te das cuenta que trascendemos no nada más fronteras, pero también planetas, tal vez, ¿no? Ah, bueno, y justamente, sí, sí, no, no. Y seguramente en cada planeta va a haber una lepera. Eso no me queda la menor duda, sin duda alguna. Y lo que esperarías es que en cada planeta haya seres como tú. Te queremos, te admiramos, nos sentimos muy orgullosos de ti, de cada cosa, de cada paso que das. Y te agradecemos por ser parte de esta visualización y de esta construcción de Un País Palante todos los días de tu vida. Muchísimas gracias. Un aplauso para Adriana Cisneros. Gracias. Michael, muchísimas gracias a ti. La verdad es que yo creo que te tenemos que bautizar como el ministro de la felicidad. ¡Guau! Nuestras vidas. Porque la verdad es que nada como aprender de ti, de tu optimismo, de tu manera tan racional y tan positiva de atacar cualquier crisis, cualquier problema. Así que, bueno, yo te declaro oficialmente el ministro de la felicidad. Bueno, yo prefiero que me llamen pana, pero está bien. Muchas gracias, Adri. Sí, un beso. Muchísimas gracias. Testimonios que inspiran Por medio de conversaciones Comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en Un País Palante Por Onda La Superestación Así somos